¿Qué tal? Acá seguimos en Playa Pantín, España y acabo de pasar la tercera ronda de este campeonato estoy bien contento, de hecho estoy motivado y tuve una muy buena primera ola de nuevo y tuve una buena serie hoy día creo que ya no corro hasta mañana y todavía faltan varias rondas para llegar a la final sabemos que Sofía ha venido a competir en el campeonato la vamos a ver en estos días y nada, un saludo grande a toda la gente que nos está siguiendo y manden las vibras para poder seguir pasando series y llegar a las finales acá les vamos a seguir informando qué es lo que pasa en este campeonato esperemos que las olas sigan buenas un abrazo para todos